daddy yankee muestra solidaridad con república dominicana por lo ocurrido villalona el big boss dijo que se enteró a través de las redes sociales de lo ocurrido aquí el sábado y de inmediato se puso en contacto con santiago matías para coordinar las ayudas y donaciones que hará la cual es secreta vamos a verlo bueno señores ya escucharon al big box big box big box el big box big box dar y yankee esa llamada y en solidaridad al programa de a los focos que ayer y recibida por santiago matí en ese en ese en vivo no sé si ese tema está más adelante bueno en ese mismo yo recado dar un fondo ahí para destinado para ayudar a la república dominicana o sea fue un en vivo como telemaratón donde participaron varias figuras y varios dominicanos se vieron ahí de las personas normales que fueron también a darse verdad ese ese pequeño se aporta ese también fueron personas así de que quizás no tenían no tienen nada pero poco de lo que tienen van en lo aportan que eso también vale mucho tú sabes que poco mucho se van a necesitar muchas cosas para ayudar a lo dañificado ya que fueron fueron muchas o sea fue una tragedia bastante amplia muchos muertos la familia que pidieron esos seres queridos las familias que pidieron sus casas los traté y maya en la capital creo que la comunidad de mano guay y mano guayabo creo que si mano guayabo también que hubo hubo muertos esos sitios donde personas que perdieron sus vehículos por ejemplo muchas personas que perdieron los motores me entiendes a ser un vídeo hay que se fue mirar de un señor cayendo de atrás su motor un conchero que se le ve que con eso que se busca la vida tú entiendes esas son cosas que yo entiendo que esos fondos deben de ser destinados para eso para esas personas que perdieron perdieron esos vehículos de trabajo perdieron perdieron los trates los hogares verdad las casas que se fueron muchas cosas muchas cosas que yo sé que esos aportes que se están haciendo van a servir mucho de ayuda y esto tiene que también villalona tiene que la gente en este país tiene que reflexionar porque el dominicano no no vamos a decir tanto el dominicano en sí sino mucho dominicano en la parte de santo domingo desafía mucho la naturaleza y me entiende hay una indecencia en mucho en mucho barrio que eso eso viene de obviamente de la falta de educación de la falta de orientación de esas porque no te digo digo allá porque por ejemplo en las otras provincias en las otras ciudades no sé no sé de tanto me entiende un teteo en pleno en pleno sin color en plena tormenta hay mucha gente que desafía demasiado la la naturaleza sin cambios climáticos que no son un relajo ayer se vieron muchos vídeos de gente cruzando ríos sin necesidad de gente metiéndose en de borde sin necesidad de va en barrio aviante teo bañándose me entiende sea y eso es algo que eso es algo desafiante para la naturaleza me entiende hay mucha gente a veces no se encojona y a veces dice una cosa mal de compuesta y después no le pide perdón a dios pero hay gente que se buscan se buscan esos problemas entiende la gente que tú le dices aquí en el revés y más allá en santo domingo en la capital que hay que estar verdadero desorden y la verdad que decida que hay gente que tú le dice hay una tormenta esto y esto va a pasar tiempo lo primero que hace en agarrar agarrar un un bip una cerveza y salir para la calle a bañarse no estamos estamos en lluvia a bañarse me entiende sea una falta de respeto incluso hasta la víctima que murieron me entiende si hay murió gente en ese muro que se que se cayó que sea otra cosa también en este país durante el año completo y o no sé o varios años supuestamente se han tirado leyes de que vi que desde remodelación que han salido en la noticia si eran te cierran tal túnel el turno de la 27 lo cerraron como 45 veces de que remodelación entiende los políticos señores ya tienen que ir dejando eso esa política esa política eso esa politiquería y caica de quererse robarse el dinero con el dolor del pueblo ya tienen que ir a dejando mira donde ese daño mira donde murieron nueve gente me entiende yo te apuesto que las cuatro o cinco veces que se cerró ese túnel para remodelación no lo hicieron nada ver algo ahí donde está que remodelación lo hicieron cuando se cayó una pared con una con un chin de agua que cayó y si lo hicieron me parece como que no chequearon muy bien porque porque no destina los recursos realmente a lo que pero también sabemos como que lo hace no sé si tuviste que desde el año en el año 99 cuando se construyó eso yo que vivía en la capital ya estaban alertando de que esa construcción tenía problemas o sea la forma en la que se construyó tenía problemas y que iba a dar problemas en el futuro que tenemos no vamos a por la forma en la que le hicieron esa construcción como que no estaba derecha como decimos no sé si algún ingeniero no puede llevar para que no diga no estaba derecha sino que era como inclinada porque lo que lo porque la salida del túnel era curva entonces al ser una curva no te lo no te da la suficiente estabilidad y entonces hay una mente va a pasar perdón compañero hay una fotografía hay una fotografía circulando inclusive karim el príncipe karim como le dicen la público bueno ya en cdn también la publicaron de que había una goza de esa que estaba ya salida o sea que se salía del con relación con aportes estaba torcida pero esa esa era la esa misma esa misma bueno porque hay una también que habían reportado eso y que el ministerio si había dado respuesta que era en la parte de la leopoldo la barro yo que yo que estaba la capital la gente que desde la capital sabe que eso es del lado hacia hacia arriba el lado norte de la de la 27 que va a parar a kennedy si malo si mal no me equivoco pero en cualquier caso ahí en esa parte hubo mucho factor humano puede que haya mucho factor humano pero el factor principal la naturaleza a partir de ahí hay que correr después entonces yo entiendo que se debe hacer una comisión independiente de ingenieros que investigue qué fue lo que como o qué fue lo que pasó y si pues hubo manos humanas en eso entonces ese tipo de cosas ese tipo de situaciones es lo que pasa aquí qué las tragedias que provocan en atrás ahí entonces vemos entonces gente como dar y yankee dar ayuda y nosotros pidiendo ayuda a personas porque si en este país no ocurrieran ese tipo de cosas yo creo que ni daría que estaría pidiendo ayuda mandando de que de dos o tres millones de dólares para ayudar entonces nosotros agradecemos claro que sí agradecemos como país que dar y yankee ayude y nos eche la mano y que nos dé solidaridad solidaridad es solidaridad con con esta tragedia pero ojalá que no tengamos que volver a ver estas escenas en que tengan que tengan que ser artistas que tengan que ser personas que tengan que salir en ayuda en dar una mano amiga y no personas que el estado que tiene que salir con sus limitaciones y con sus problemas pero es el estado que tiene que salir y hay que el incumbre de salir aunque bueno ya eso es otro tema y ahí lo vemos aunque ya si lo ha hecho en cierto modo aquí en la provincia de duarte hay que felicitar a personalmente porque por lo menos desde el viernes están activos por lo menos están activos y han ido desde el sábado al bajo yuna estas son imágenes del bajo yuna y hayan han ido las autoridades estuve presidente hace un momento por allá pero tenemos que tenemos que tener un estado más presente para que para que este tipo de cosas bueno las tragedias ocurren pero que tengamos un gobierno y un estado no importa quién sea porque el estado somos todos que de respuesta rápida que salga rápido una vez a dar el socorro a la gente